Grifirrape entre Petro y Katy Juvinado por crisis en la Universidad de Antioquia. Usted ya no es un activista, es el presidente. El jefe de estado y la congresista pelearon por redes sociales ante los problemas que tiene el centro educativo. La Universidad de Antioquia tiene una deuda de 365 mil millones que amenaza con el cierre. Los estudiantes salieron a las calles de Medellín para exigirle a los directivos acciones concretas que garanticen su futuro académico. El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a la situación que atraviesa la institución educativa. En ese sentido, increpó la falta de medidas por parte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para solventar la crisis financiera. A su vez, publicó una foto en su cuenta de X que muestra a miles de personas protestando en la capital de Antioquia acompañada de un mensaje de aliento. Toda mi solidaridad a la juventud que lucha por la educación superior en Antioquia, describió. La representante en la cámara por la Alianza Verde, Catherine Jubinao, reaccionó a la publicación del crimen mandatario, cuestionando la falta de acciones concretas para apoyar a los estudiantes de esta universidad. Según sus consideraciones, enviar un mensaje de solidaridad no era suficiente para resolver la dificultad económica. A propósito, recordó que ahora es el presidente de Colombia. Por lo tanto, tiene que responder por la financiación de la institución de educación superior, que está a cargo del Estado. Presidente, ¿cómo así que toda mi solidaridad con los estudiantes? Usted no entiende que ya no es el activista, sino el presidente y que su gobierno es corresponsable de financiar la Universidad de Antioquia, señaló en su cuenta de X. Sumado a lo anterior jubinado, cuestionó la entrega de recursos para la universidad a cargo del Ministerio de Hacienda, liderado por Ricardo Bonilla. ¿Por qué su ministro de Hacienda no ha desembolsado los recursos prometidos? Luego de los cuestionamientos de las congresistas gobernantes de los colombianos, aseguró que el Estado hace grandes aportes para mantener el funcionamiento de la universidad, contrario a lo que hace la alcaldía de Medellín. Mi estimada parlamentaria, antes de criticar, mirar los datos, la Universidad de Antioquia está siendo prácticamente sostenida por la nación. Es la caída drástica en la contratación de la universidad por los gobiernos de Antioquia y Medellín, lo que ha desplomado el equilibrio financiero de la universidad, explicó. De igual manera, aseveró que Medellín busca que los estudiantes no accedan a la educación, por lo que consideraron la situación como una forma de implementar el fascismo en la educación superior. Se repiten ciertas mentalidades fascistas aquello gritado en la Universidad de Salamanca por los camisas azules de los blanquistas. Que muera la inteligencia, gritaba. Asimismo, dijo que el Gobierno Nacional no dejará sola la juventud popular de Antioquia. Federico Gutiérrez también le respondió a Petro. El mandatario local utilizó la misma red social para contestar a las inquietudes sobre los aportes de la Fiscalía a la Universidad de Antioquia y las críticas de Petro con la inversión que hizo la ciudad en los alumbrados decembrinos. Presidente, buenas tardes. Qué bueno que se acordó de Medellín, lenta lo primero que menciona. Claro que sí, nuestros alumbrados van a estar espectaculares y esperamos que toda Colombia pueda disfrutar de ellos. A su vez sostuvo que la responsabilidad de ayudar a la institución de educación superior es del estado y de la gobernación del departamento, no de la alcaldía de Medellín, por lo que su administración no tiene ninguna injerencia en el problema financiero de la universidad. Por favor le pido no mezclar las cosas ni confundir a los ciudadanos. Para su conocimiento la nación y el departamento son las que tienen la competencia legal y de inyección de recursos sobre la Universidad de Antioquia. Desde la alcaldía de Medellín no estamos autorizados, sostuvo la alcaldía de Medellín en su cuenta de equis.